Vas a conocer las 5 mejores trampas de apertura en la defensa de India de Rey, que es una de las aperturas más populares entre todas. Y además de eso vamos a ver unas ideas y patrones típicos de ataque de esta apertura. La defensa de India de Rey se da cuando con las negras respondemos con un fianchetto de nuestro alfil contra D4, C4 o caballo F3, movimientos blancos. Por ejemplo, con esta secuencia típica de apertura, las blancas ocupan el centro con E4 con todos sus peones y nosotros jugamos D6 para cubrirnos de ese avance. Y aquí en la línea principal de la defensa de India de Rey, las blancas deben desarrollar su alfil y un error típico es jugar alfil D3, que a primera vista parece normal, pero es un movimiento equivocado. Y vamos a entender por qué. Una idea fundamental en la defensa de India de Rey para las negras es poner presión sobre el peón D4 gracias a nuestro alfil en fianchetto y nuestro caballo en C6, por ejemplo. Con esto vamos a presionar allí también con alfil G4 para neutralizar el defensor, el caballo F3 y a veces incluso con el avance del peón E5. De diferentes formas vamos a presionar allí. Y bien, porque es la debilidad que tienen las blancas. Y el alfil D3 interfiere con la protección que brinda su dama, está cortando la protección. Entonces, bueno, vamos a poner en marcha ese plan. Las blancas no tienen ni idea que fallaron en eso. Jugamos alfil G4 para eliminar a este defensor y, porque así nos queda más fácil atacarlo, bueno, nos juega en H3, intercambiamos y jugamos caballo C6 poniéndole ya un ojo a D4. Y este es uno de los planes más sencillos de la defensa de India de Rey, pero muy bueno porque ahora podemos, bueno, en la mayoría de los casos van a avanzar, pueden avanzar o pueden defenderlo. Si avanzan, tenemos para atacar doble aquí, dama y alfil, o incluso para jugar caballo D4 mucho mejor y después fortalecer ese caballo con los peones. Eso es uno de los planes. Pero también, si juegan alfil E3 manteniendo su estructura de peones, jugamos hacia atrás con el caballo a D7 y descubrimos la diagonal de nuestro alfil para atacar conjuntamente con el caballo en D4. Si tratan de defender con el caballo una vez más, tenemos un movimiento muy interesante, que por cierto en una parte, en esta partida de un jugador de blancas de 2200, un jugador de negras de 2400, no lo vieron, es caballo E5, un sacrificio, pseudo sacrificio, atacando las dos piezas, toman el caballo, volvemos a tomar con el otro caballo y se renueva la misma amenaza donde ya aquí las blancas no pueden hacer nada contra nuestro caballo y vamos a tomar el alfil, recuperamos. Incluso si juegan dama F4 perderían la dama y con eso la partida. Entonces dama G3, pero no es que les vaya mejor, entramos con el caballo, ahora tomando en B2, seguimos atacando, ahora tropeón, vamos a jugar C5, dama A5, jaque y es muy fácil para las negras ganar aquí. Volvemos a la línea principal de la defensa en D3 y hablamos de jugar alfil D3 equivocado. Alfil E2 es el movimiento principal y de todas formas ejecutamos el mismo plan alfil G4 para eliminar este caballo después de que enroquen el movimiento truquero del caballo hacia atrás a D7 y esta no es la variante principal, pero es muy bonita porque es un plan muy sencillo poner presión sobre el peón de D4. Usualmente en algún momento van a jugar a H3, pero no importa, nosotros de todas formas queremos tomar el caballo en F3, así que gastaron un tiempo en eso y caballo C6 estamos atacando con alfil y caballo al peón D4. Lo defienden ahora con su alfil y en este momento ya no podemos aumentar más la presión, la dama está defendiendo apropiadamente el peón, pero podemos romper en el centro con el avance E5, básicamente ganando la batalla sobre el centro. Si en respuesta juegan D5, nosotros vamos con el caballo hacia adelante a D4. Caballo metido en plena posición de las blancas, muy incómodo, controla muchas casillas y podemos reforzar esto incluso con el peón C5. Si nos toman en algún momento, podemos recapturar y este peón también sigue siendo molesto, lo tenemos respaldado, se abre la diagonal para nuestro alfil, si el caballo va atrás, que estaba siendo atacado, tenemos varias formas, incluso podríamos jugar dama F6, pero jugar D3 es un movimiento muy que esconde incluso un truco. Si las blancas toman, tomamos el peón en B2, atacamos a la torre, la torre juega B1, parece que entonces nos va peor, pero cuando vamos atrás y la torre toma en B7, tenemos un sorpresivo caballo C5 que ataca las dos piezas pesadas y un ataque doble muy fuerte para ganar la partida. Pero incluso si las blancas no caen en esta trampa, tenemos una magnífica posición con un monstruo de alfil y un caballo en C5. Ahora si enfrentas a un oponente más experimentado que ya sabe nuestro plan contra D4, entonces va a jugarnos aquí antes H3 para impedir que juguemos alfil G4. Bueno, siguen aquí unos movimientos, alfil E3 para proteger de antemano y todo lo protegen muy bien con caballo, con alfil y demás. El peón está muy protegido, pero podemos hacer el avance E5 una vez más atacando el peón que si capturan abre la diagonal para nuestro alfil y también la columna para nuestra torre, eso está bien, pero en la mayoría de los casos van a avanzar a D5 esperando que nuestro caballo vaya atrás y sin embargo vamos hacia adelante, caballo D4. Ahora parece que hemos cometido un error de cálculo porque las blancas pueden hacer todos los intercambios en D4 y ganarse un peón, pero luego sorprendemos con caballo por E4. Estamos aprovechándonos de que el rey todavía está en el medio del tablero y vamos a poder tener oportunidades tácticas aquí. Por ejemplo, cuando toman con su caballo, nuestro caballo aparentemente se ganaron ahí la pieza, tenemos una bonita jugada que rara vez se ve, dama H4, que es un patrón que vale la pena ver, con el que atacamos las dos piezas menores por la fila y tenemos la amenaza de poner nuestra torre sobre la columna E. Difícil para las blancas manejar esto. Si se van a algún lado, tomamos el caballo, si mueven el caballo, tomamos el alfil. Aquí se ataca a todos, intercambian alfiles. Primero tomamos en E4 dando jaque, luego posteriormente tomaremos el alfil e incluso podemos retrasarlo un poco. Si intercambian damas, bueno, se da un final, le vamos a estar mejor, pero si cubren con alfil, podemos tomar ahora el peón en G2 atacando a la torre, porque la torre, bueno, tiene que moverse y luego de eso ya tomaremos el alfil. Posición de las blancas totalmente destruida. Eso pasa si nos toman el caballo. Bueno, otra cosa que pueden probar es tomar primero el alfil, entonces esperando que nosotros simplemente recapturemos, pero hacemos un movimiento intermedio que es torre E8, donde tenemos una amenaza de jaque descubierto de tomar en C3, por ejemplo, y ganarnos la dama. Es una forma muy sencilla de ganar, muy peligrosa. Así que no pueden omitir esto. ¿Qué más hacen aquí? Bueno, tendrían que jugar algo como cubrirse de ese jaque y entonces tomamos el alfil en G7. Y con esto, lo que hemos hecho es que hemos destruido el centro blanco, tenemos una posición activa, por ejemplo, podemos intercambiar incluso damas cuando nos jueguen aquí, no hay problema. Ahora estamos amenazando con dañar en C3, entonces intercambio de caballos, no hay problema para nosotros, tenemos una torre activa y aunque objetivamente hablando, la posición está igualada, tenemos presión en el centro, un rey centralizado, ya estamos en el final, esto es muy bueno. Atacamos sus peones, alfil D7 vamos a jugar, la otra torre a la columna E y una gran posición. Otra variante común para las blancas es la llamada Samish, donde juegan con F3 y luego siguen con alfil E3. La idea es que tienen un centro súper fuerte y se preparan para expandirse por el flanco de rey. Por ejemplo, si jugamos E5, nos cierran el centro con D5 y nosotros podemos jugar A5. Este movimiento es típico para meter un caballo en C5, nos ganamos esta casilla y digamos, por ejemplo, después de dama D2 con el caballo en A6, el plan de las blancas es alfil H6, avanzar con su peón H hasta abrir la columna y darnos jaque mate. Ese es el plan, al estilo de la defensa siciliana dragón. Es un plan peligroso, si no sabes cómo enfrentarlo. Pero aquí tenemos un truco táctico para sorprender. En este momento jugamos caballo por E4. De repente, sacrificamos el caballo en una casilla que está súper defendida para luego continuar con un jaque de la dama que es ataque doble con el que tomamos el alfil. Después de esto, se puede dar un intercambio aquí de damas y todo y hemos ganado un peón en el centro. Tomamos con el alfil, este alfil domina toda la diagonal. Podríamos jugar a E3 y la posición de las blancas está destruida. Vamos a jugar F5, expulsar el caballo, centralizar nuestro caballo C5, B4. Tenemos un peón de más y una posición muy superior. Ahora, tu oponente puede escoger también jugarle el ataque de los cuatro peones. Si alguien sabe por qué se llama así, por favor, escríbanlo en los comentarios. Y bueno, contra este ataque de los cuatro peones vamos a enrocar, vamos a jugar aquí. Caballo A6, un movimiento interesante, que parece un movimiento de principiante, pero es en realidad un plan ideado por Kasparov, donde sabemos que nos van a jugar D5 en algún momento y vamos a meter este caballo en C5. Entonces, nos vamos adelantando. Y incluso también podemos respaldar un avance C5 en algunas ocasiones. Seguimos. Acá, bueno, se hace el avance E5. Esta es la idea principal aquí, donde las blancas han hecho todo lo posible por evitar que lo juguemos y sin embargo lo jugamos. ¿Qué pasa aquí? Que cuando llegamos a este punto, las blancas pueden tomar en E5. Si lo hacen con el subpeón, se parten sus peones, intercambiamos damas y finalmente jugamos con el caballo a G4 y vamos a recuperar el peón. Así que, por ahí no se han ganado el peón. Si, por otro lado, toman con el caballo pensando en que se lo han ganado, ahora nos vamos a aprovechar. Observemos que los peones blancos han avanzado demasiado, están muy lejos del resto de su territorio y les falta desarrollo a las blancas. Entonces, vamos a aprovechar esto contra retacando ese centro. Como lo hacemos con C5. Lo decíamos antes, obligando a que avancen. D5 si toman, bueno, es otra cosa también. Y ahí tomamos con el caballo en E4, donde tenemos nuestro alfil mirando ya al caballo para tomarlo ataque descubierto. Vamos a jugar también torre E8 para presionar y cuando enrocan podemos jugar con nuestra dama H4 atacando en H2 y al caballo también. Tenemos una gran posición de ataque. Sin embargo, aquí lo más jugado no es tomar en E5 sino avanzar a D5 y ahí tenemos nuestro caballo listo ya para ir a C5 como habíamos dicho antes atacando con el otro caballo en E4. Las blancas van a defender digamos con dama C2 piensan que su peón está muy muy defendido y sin embargo tomamos en E4 sacrificando el caballo. Entonces hay un tema común aquí en la defensa de India de Rey es que dejamos a las blancas construir un centro muy fuerte pero luego lo atacamos con todas las fuerzas tomándonos la iniciativa y aprovechando las ideas tácticas que tenemos como aquí que las blancas toman en E4 y nosotros jugamos alfil F5 donde gracias a la clavada vamos a recuperar el material invertido. Se defienden ahora avanzamos con nuestro peón a F5 y no hay forma para las blancas de salvar su material extra. Tienen que entregar su alfil porque si no podríamos tomar aquí avanzar con el peón a D3 se abre la posición atacamos al rey y demás entonces tienen que intercambiar en F5. Después de esto bien tomamos con la torre digamos que desenrocan y ahora parece que las blancas tienen una posición normal y todo bajo control pero jugamos E4 y todo se derrumba atacamos al caballo pero a la vez liberamos para nuestro alfil siempre liberar darle paso a nuestro alfil la dama controla la diagonal entramos dando jaque con alfil D4 el rey va a la esquina y si no fuera por este caballo estaríamos dando mate directamente pero jugamos dama F6 doblando en intercambio entonces y seguimos amenazando lo mismo con lo cual las piezas blancas están atascadas en el otro flanco y no se pueden mover porque por ejemplo el caballo tiene que estar defendiendo nosotros bueno tenemos vamos a jugar nuestra torre también a la columna F amenazando con la misma columna el mate por allí tenemos para saltar con el caballo hasta F2 muy fácil para ganar porque como defenderse de todo esto y aunque hoy nos hemos enfocado en las trampas si quieres saber como jugar la defensa de india rey de forma efectiva con un plan y de forma simple también aquí tenemos otra lección además estudiar la clase maestra si quieres descubrir como progresar de verdad ¿Qué pasa si quieres?